Paraguay Salvaje, Red Guaraní, es un programa televisivo que nos muestra la exuberante naturaleza de nuestro maravilloso país. Con la conducción de Eni Ramos, la joven constructora utiliza infinitamente el guaraní junto al castellano como medio de comunicación, a fin de transmitir la impresionante biodiversidad de la naturaleza de Paraguay, y el maravilloso que está en su casa, nos acompaña y mencionando Eni Ramos. La Folcloreada, Paraguay TV, programa folclórico emitido a través de Paraguay TV y en la Unión R800AL.